www.lareata.com.mx Amigos de www.lareata.com Nos encontramos con La poderosa Ana Santana Las levas cariño Oye que emoción y que ánimo Y la verdad que venimos contentos Venimos bajando ahorita del escenario Con toda la pila todavía Nos hubiera gustado estar por allá Disfrutando todavía de la gente Del calor, del público Pero pues como dicen por ahí Todo principio tiene su final Y pues ya gracias a Dios Terminamos en esta noche Y pues mandamos saludos bien especiales A toda la gente que nos ve por ahí Perfecto Oye muchachos platíquenme Cómo cerraron el 2017 Qué les dejó el 2017 a la banda San Juan El 2017 la verdad que nos dejó Pues mucho aprendizaje Antes que nada nos dejó mucho aprendizaje Estuvimos trabajando Creo que la última chamba Fue como para el principio de diciembre Ahorita empezamos el año Pues con todo Trabajando aquí en San Felipe de Progreso La neta en lo personal Le doy gracias a Dios por trabajo Esperemos que este 2018 La poderosa banda San Juan Nos vaya mejor Que el 2017 Que haya mucho trabajito Mucha salud de antemano Y pues viene con todo este 2018 Espero cosas nuevas Disco nuevo Jogadista nuevo Y de todo un poquito Que se puede adelantar de ese disco nuevo Algo Mira la neta La neta el disco va a venir Va a venir muy poderoso Muy poderoso Este disco en lo personal Para mí El tema que sacaron nuevo Fue un tema Que fue interpretado por mi compa José Franco Fue uno de los temas que me gustó No hemos grabado otro sencillo Otro material Pero va a venir bueno Se espera cumbiesitas Se espera rancheritas Se espera El mismo estilo De la poderosa banda San Juan Nada más que un poco Más renovadito Ahorita que tema Está en promoción El promoción se llama Amores pasajeros Nos pueden cantar Un pedacito de Amores pasajeros Claro que si Dice Hermosa por fuera Vacía por dentro No te basaron detalles Tampoco caricias Y un millón de besos ¡Ea! Ahí está Es un pedacito Para dejar picada Allá la gente De Radio La Reata Chicos Redes sociales ¿Cuáles son las redes sociales Para que la gente Pueda estar al tanto De toda la banda San Juan? En redes sociales Estamos como Arroba Poderosa Banda San Juan Oficial en Facebook Y Twitter Tenemos nuestra página principal Que es www.poderosasanjuan.com.mx Ahí pueden encontrar Nuestro más reciente Sencillo titulado Amores pasajeros Todas las canciones Todas las trayectorias De la Poderosa Banda San Juan Tengo Novia El Entra y Después Justamente ahora Muchísimos temas Tenemos nuestra El Instagram Estamos como Como Arroba Poderosa San Juan Arroba Poderosa San Juan Ahí para que nos sigan En toda la red social Perfecto chicos Pues ya para terminar La entrevista Pueden invitar de su voz A la gente A que escuche Radio La Reata Y pida toda la música De Banda San Juan Así Hola que tal Los saluda La Poderosa Banda San Juan Los saluda Y los invitamos Para que empiegan Toda nuestra música Aquí en La Reata ¡Suscríbete! Loisd jestem od overflowjó Todos Vamos Todos Todos Ellos Y 8 ini Vin A jin